Con el firme propósito de garantizar que la remodelación total de la imagen urbana que se efectúa en Tuxtla Gutiérrez se ejecute en tiempo y forma y con altos estándares de calidad, el gobernador Manuel Velasco Cuello supervisó los avances que registra este proyecto integral en el que se invierten más de 1.500 millones de pesos. En este sentido, el mandatario realizó un recorrido por las obras que se ejecutan sobre la Quinta Norte entre la Novena Poniente y la intersección de la Quinta Norte con el libramiento de Tuxtla Gutiérrez, las cuales forman parte de este proyecto integral con el que se recuperará el brillo de la capital, abandonada desde hace muchos años. Estas importantes acciones de rehabilitación y pavimentación tienen como objetivo impulsar y consolidar el desarrollo integral del Estado, así como ofrecer una mejor imagen urbana a la ciudadanía y a quienes visitan la entidad. Robles Riquet precisó que es prioridad para el gobernador Manuel Velasco modernizar de manera estructural a las ciudades de Chiapas, abasteciendo además mejores escenarios de desarrollo social, por lo que también se realizará el cambio de redes de agua potable y alcantarillado para el servicio de la ciudadanía.